Me dice que está cansada, aburrida de un mismo romantiqueo Que la disco está llena de bellacas Que me diga que le meta bien a fuego, que la mate en la raya Dale perreo, perreo, que le gusta la nieve Dale perreo, perreo, a las mujeres solteras Dale perreo, perreo, las cuales gustan mi flow El perreo, el maleanteo, el tembo, la discoteca Dale perreo, perreo, a las mujeres solteras Dale perreo, perreo, las cuales gustan mi flow El perreo, el maleanteo, el tembo, la discoteca Mami, esto es bellaqueo, mucho flow, mucho perreo Dale, dale, duro, duro, tú sabes que yo le meto Si tu novio no se atreve, mami, sabes, yo me atrevo Esto es reggae, reggae, fine, pa' que lo perre a lo lento Mami, tú querías perreo, si de espaldas te volteo Te doy fuerte, bien fuerte, y a tu booty yo me le pego Dale, pégate, pégate, pa' cajarte como Lego Haz a meterle rewind para comenzar de nuevo Dale, perreo, perreo, a quien le gusta la me Dale, perreo, perreo, a la mujer es soltera Dale, perreo, perreo, a las cuales gustan mi flow El perreo, al maleanteo, el dembow, la discoteca Dale, perreo, perreo, a quien le gusta la me Dale, perreo, perreo, a la mujer es soltera Dale, perreo, perreo, a las cuales gustan mi flow El perreo, al maleanteo, el dembow, la discoteca Dale, al dembow, 420 está llena la discoteca Nuestro combo, tú sabes, no me te feca Ready pa' meterle a todo el que se atreva R-Flow no juega Maleanteo mami del duro, siempre vamos pa' lo seguro La linda ya no quiere feo, ahora perrean con los duros Esto es a fuego ma, esta bien duro ma Esto es perreo y maleanteo, dembo pa' la discoteca Dale perreo, perreo, porque le gusta la nie Dale perreo, perreo, para las mujeres solteras Dale perreo, perreo, las que les gusta mi flow El perreo, el maleanteo, el dembo, la discoteca Dale perreo, perreo, porque le gusta la nie Dale perreo, perreo, para las mujeres solteras Dale perreo, perreo, las que les gusta mi flow El perreo, el maleanteo, el dembo, la discoteca Dice que está cansada Aburrándome el duro ma El dembo, la discoteca, llena de bella Dame también que le metas bien a fuego Que la maté a la raya Dame también que le metas bien a fuego Que la maté a fuego, la discoteca, llena de bella